Fracaso en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que Teherán y Washington mantienen de forma indirecta en Qatar. Según fuentes iraníes, las conversaciones con Mediación Europea y Qatari han concluido sin llegar a reavivar el acuerdo nuclear de 2015 finiquitado por el expresidente Trump. Uno de los escollos ha sido la negativa de Washington al levantar las sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní.